Gracias Anita, y ella es Steffi Showmaker, una mujer de familia, amorosa, ella planeó su boda como tanta gente lo ha hecho y resulta ser que tuvo que posponerse, pero ella decidió de una vez hacer su boda, quería que los seres queridos estuvieran presentes, su abuelita se encuentra en un asilo de ancianos, por tal motivo no puede salir, entonces ella dijo, bueno si mi abuelita no puede ir a mi boda, le llevo a su asilo mismo. La boda, vean nada más que cosa tan más hermosa, 15 invitados solamente, gente pues la más allegada a ella, me encanta que ella decidió de todas formas casarse y para que su abuelita estuviera presente le llevó la boda a su asilo, que cosa tan más hermosa. Yo creo que es tan complicado, estamos viviendo que todos los planes que asumimos que se van a cumplir vienen y los cambian, entonces hay que adecuarnos y hay que tratar de incluir a la gente que sabemos que está pues obviamente vulnerable en estos momentos y respetarla y cuidarla. Es desesperante para muchas novias, para muchos novios que tenían los planes de su vida y bien se atraviesa la pandemia, pero también la vida continúa, uno sigue creciendo, uno tiene que adaptar sus sueños, no podemos detener el tiempo y decir dos años de nuestra vida no van a existir, tenemos que buscar cómo, cómo seguir saliendo adelante, cómo llevar nuestros proyectos y cumplir nuestros sueños. Aparte si están las personas que ella más desea que estén, aunque sean dos o tres, eso es lo importante, ¿no? Más que suficientes. Ahí se nota el verdadero amor que le tenía a su abuelita, un aplauso para ella, una inspiración. Por supuesto que sí, más como ellas, que no se detenga la vida, me gustó esa frase de Kike, la vida sigue adelante y esto fue El Rostro de Gina. Buenísimo tu rostro Gina, el día...